Hola a todos, yo me llamo Chloe Strauss. Hoy es el 17 de mayo de 2018. Bienvenido a Tema del Día. El tema del día es una serie de programas que profundiza en los temas de talento de Clifton Transfinder uno a la vez. El tema de hoy es futurista. Si está escuchando la versión grabada y tiene preguntas, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a la dirección coaching arroba galop punto com. Nuestra anfitriona para hoy es la esprenda Blanca Estela García. Muy bienvenido Blanca. Muchas gracias, Chloe. Y a lo mejor las personas con futurista pensaron, ¿y cuándo tendremos a otra persona? No. Ya se imaginaron que aquí vamos a estar. Al contrario, al contrario, con dedos cruzados, por favor, que nunca llegue al día cuando no tenemos a la anfitriona Blanca Estela García. Y gracias a ti, qué suerte tenemos de tenerte. Qué bien, ¿no? Y futurista nuestro tema del día. Qué emocionante. Amo este tema. Realmente lo admiro, lo aprecio y me encantaría tenerlo, claro. Bueno, pues hablamos de lo que es, ¿no? Empezamos con la descripción oficial. Empecemos. Y entonces, las personas excepcionalmente talentosas en el tema futurista están inspiradas por el futuro y por todo lo que pueda ocurrir. Inspiran a los demás con su visión. Fíjate, estas personas pueden mirar más allá del horizonte, les fascina el futuro, de hecho, los motiva. Se anticipan, imaginan en detalle lo que podría pasar o debería ser el mañana. Y su visión puede ser positivo o no, pero generalmente pueden inspirarnos. Los detalles de la visión dependerán de sus fortalezas, de sus intereses, si puede ser un producto mejor, un equipo mejor, una vida mejor, un mundo mejor, lo que sea, pero va a ser inspiracional para ellos. Su visión los entusiasma, pero es muy interesante este tema de talento porque además ellos pueden entusiasmarse con su visión, pero pueden entusiasmarnos a los demás. Pueden llevarnos a esos lugares que ni siquiera habíamos imaginado. Para mí este tema, Chloe, lo describo y no sé tú qué piensas, pero para mí es como una musa. Las personas cuando están pensando en el futuro, están buscando esa, están viendo lo que va a suceder, eso los llena de energía, los inspira. Entonces estar visualizando qué pudiera ser, qué pudiera pasar y cómo lo ven con tanta claridad es algo que motiva muchísimo a las personas con este tema. Hay personas que su visión depende si es de qué plazo, puede ser de corto, mediano o largo, depende de sus demás temas de talento, pero hay personas que dicen, por ejemplo, mira, yo desde pequeña me veía, porque las personas con futurista muchas veces así lo expresan, que lo ven con claridad, a detalle. Me veía, me veía, me veía en la casa en la que viviría o puede ser de corto plazo. Escuché un ejemplo que se me hace muy interesante y me dice esta persona con futurista. Por ejemplo, yo sé que voy a ir a una fiesta y me visualizo con claridad la ropa que voy a llevar. Lo interesante aquí es que ni siquiera la tengo, ni siquiera he visto en dónde la puedo comprar, pero mi mente ya está ahí, tengo claridad en lo que es ese futuro. Entonces eso es de más extraordinario. Cuando dijiste esto, yo pensaba que ibas a decir, es que puedo ver el chico con quien voy a bailar toda la noche, pero la ropa es otra cosa. Otra futurista también. Tú tienes futurista, tú visualizas al chico con el que vas a bailar toda la noche. Si lo tengo, mejor que no lo comento a mi marido. Mejor que no. Entonces hasta ahí lo dejamos. Pero es impresionante porque las personas con este tema de talento realmente lo visualizan, están ahí. Y es importante también decirles que no les entendemos a veces lo que nos están planteando. Entonces ya entraremos a esa parte no desarrollada, pero es tan claro para ellos cómo debemos de llegar hacia dónde que pueden esperar que los demás también lo comprendamos. Y es prácticamente imposible si no es que necesitamos su ayuda para que nos describan qué es lo que puede ver. Entonces son personas visionarias, son personas que nos ayudan a ver, bueno, y qué va a pasar y qué puede ser. Sí, o sea, cuando estoy escuchándote me parece, o sea, me asocia a la palabra misión. A lo mejor no siempre, pero este, o sea, este aspecto inspirador, ¿no? Y vamos a tomar esas palabras que estás diciendo que son tan valiosas que nos pueden llevar al poder y ventaja. Alguien con futurista puede tener esa claridad de su visión, qué es lo que quiere lograr, cómo es que lo ve. Pero además, fíjate que nos puede inspirar a que nosotros también tengamos un propósito para llegar a ese futuro. Entonces avancemos con una intención real que es diferente para cada uno, que nos va a llevar al mismo objetivo, pero eso que a mí me estimula y que me da esa fuerza para seguir y esa razón de hacerlo. Entonces alguien con futurista puede generar eso y que nos diga cuál es el cambio, qué es lo que ve, cómo quiere mejorar las cosas, hacia dónde vamos y que ese sueño que ellos tienen se haga realidad. Estas personas sí son aquellas que nos pueden decir es que mi sueño es este porque ellos lo ven. Sí. Qué maravilla de tema. Sí, ¿no? Sí, o sea, en un... Puedo bien imaginar en un equipo que al equipo le hace falta, que hay por lo menos alguien, una persona en el equipo, que siempre lleva esta energía al grupo, pase lo que pase. Y fíjate que, por ejemplo, las empresas, cuando estudiamos a las pequeñas y medianas empresas, que les llamamos acá pymes lo que hemos visto es muchas veces por ejemplo su tiempo de vida es muy corto no en México es menos de un año entonces lo que hemos analizado también es que muchas veces les hace falta esa visión de qué es lo que hacia dónde vamos no y nos quedamos atrapados en un producto y no necesariamente en el lo que estamos brindando realmente un cliente entonces muchas veces la competencia se les gana y las empresas pierden alguien con futurista nos ayuda a ver a pronosticar a prevenir a tener esa tendencia para con su visión para que siempre estemos adelantados para que siempre vayamos con una ventaja competitiva que nos permita mantenernos en el mercado o en aquello en lo que estemos haciendo entonces eso imagina lo que genera con los seguidores confianza estabilidad y por supuesto esperanza porque para las personas con un futurista no les limita los problemas y lo que estamos viviendo hoy sino a lo que podemos llegar y entonces esto nos nos da ese propósito del que hablábamos porque no visualizan y con su deseo eso los apasiona tanto que puede ser contagioso dándonos esa visión de lo que realmente puede pasar entonces la perspectiva puede ser muy importante para ellos el estar planeando y qué es lo que sí vamos a alcanzar después de todo esto me encanta o sea que fuerte no y y también a veces la gente se confunde un poco nuestra nuestra herramienta como si fuera alguien que te dice el rol perfecto para ti no pues tu abogado tu profesora tú pero mira con este talento de futurista qué poderoso en un rol de marketing no para vender a los demás lo que es tu visión o qué poderoso como en un rol en un equipo de investigación y desarrollo no porque siempre está buscando el nuevo hoy y este este apetito para ser innovadora o como un fundador no o emprendedor para que tiene la visión de todo o sea se ve que es un talento con tanta tantas posibilidades que no te dice bueno si tiene futurista el rol perfecto es si no tiene las posibilidades para que sea súper poderoso en muchos casos exacto exacto y entonces el clifton strength nos dice el cómo que es lo que nos motiva pero el que lo puedes hacer con cualquier tema verdad y este este yo lo amo bueno amamos los 34 hablar con personas con futurista porque es increíble cómo lo pueden visualizar pues pensamos un poco en cuáles son las necesidades de alguien con futurista y entonces ellos necesitan oportunidades para hablar del futuro es muy interesante cuando escuchas a dos personas con futurista platicando y además se entienden perfectamente y otras personas podemos decir de qué hablan que no ven lo que está pasando hoy necesitan también saber que lo que están haciendo hoy cómo va a impactar el futuro entonces imagina que tú tienes alguien que reporta contigo que tiene este tema de talento es muy importante para mantenerse motivado o comprometido emocionalmente que sepa y lo que estamos haciendo hoy hacia dónde nos lleva qué impacto va a tener cómo se refleja en el futuro cuál es la visión porque el tener nada más el corto plazo para ellos puede ser muy desmotivante entonces el poder hablar del futuro el poder experimentar el poder probarlo el ser escuchado y el poder tener ese conocimiento del impacto puede ser muy importante que otras necesidades has visto tú con este tema sí o sea que sí he visto a veces que alguien que tiene ese tema se siente frustrada si siempre tiene que preocuparse con lo que ha pasado por ejemplo pues mira hay este este proyecto ha fallado por favor busca por favor necesito entender por qué es tu proyecto sería un poco difícil o si tengo que posee de verdad profundizar en algo ya hecho interesa mucho más profundizar pensar desarrollar ideas del desconocido así que completamente de acuerdo y entonces para ellos lo que pasó ya no hay que verlo lo que hay que ver es hacia dónde vamos el futuro claro a veces ni siquiera se preocupan por el hoy ese pudiera ser una parte en la de sótano no con algunas personas con futuristas pero que no llegamos ahí pues no blanca seguimos de forma tan natural tan orgánico seguimos hablamos un poco en el sótano ok y entonces puede ser que las las demás personas a veces no tomen en cuenta su punto de vista porque ellos pueden descontar justamente los problemas de hoy no ponerle atención porque para ellos puede ser lo más importante hacia dónde vamos entonces no le dan atención y algo que hay que ayudarles a ver ahí es cómo realmente podemos cubrir eso también porque finalmente lo que hagamos hoy va a ir formando el futuro entonces que no se queden en solamente ver más allá sino que también hay que tomar en cuenta y qué es lo que va a construir ese esa visión puede ser que otras personas no comprendan los cambios y se sientan inestables de que no saben a dónde ir pero es principalmente porque no comprendemos lo que nos están diciendo la persona con futurista lo tiene muy claro lo que es muy importante es que nos den el detalle que nos hagan preguntas que a través de nuestro proceso de pensamiento lo podamos realmente vivir comprender y saber que hay una forma para llegar porque para ellos es muy claro cuando está en maduro las personas con futurista me dicen es que yo me frustro porque las personas no entiendo por qué no lo ven es que no lo podemos ver es una cuestión de talento entonces a las personas a veces son percibidas como soñadores porque están hablando de algo que realmente como si ellos estuvieran en el satélite viendo el panorama completo y nosotros estamos a nivel en el piso y nada más vemos lo que lo que va a bajar y sin cajas y entonces no podemos comprender lo que ellos nos están diciendo pero si nos ayudan a darnos los detalles a ayudar a que nosotros lo descubramos también con nuestro proceso de pensamiento pueden realmente llevarnos a lugares que no nos hemos imaginado alguien con futurista puede no solamente planear su visión sino ayudar impulsar a que otros también podamos a ir buscando y esa visión y ese largo plazo y qué es lo que quiero tener cuando platicas con alguien con futurista ellos te estimulan a pensar oye y aparte de hoy qué más hay hacia dónde vas es interesante cuando preguntamos a estudiantes oye y tú qué quieres lograr pues y a veces nos dicen cosas como puedes ser feliz y cuando exploras más a lo mejor no tenemos una claridad de qué estamos haciendo hoy para crear un futuro alguien con futurista puede ayudar a los demás también a explorar qué es lo que visualiza porque algunas personas con futurista dicen es que yo visualizo para mí pero también para los demás para el equipo para las personas cuando platico con ellas no y dependiendo de su combinación pero pueden ayudarnos también a ir planeando hacia ella y pensando ahora en los ámbitos que tenemos donde encontramos futurista blanca y por qué futurista es un proceso de pensamiento estratégico y ese que creo que es como muy claro no o sea hacia donde nos lleva es como el visionario es como el que fíjate qué interesante es porque alguien con contexto va a planear el futuro con base a lo que ha sucedido no alguien con analítico va a pronosticar con base también a lo que ha sucedido a lo que ya tiene información las causas alguien conキーノ va a coordinación las causas para el futuro y después de un futuro de esta situación va a ir primero al futuro para hoy entonces decirnos qué es lo que está viendo hacia allá entonces es un pensamiento de visión que ellos primero están en el futuro para después regresar y ver y qué pudiéramos hacer para cumplirlo pero sí y para mí también tiene sentido tiene aplicación al febrero de la vida de dos montañas hasta las digamos en los otros ámbitos también no porque como después bueno como bueno ya que te estoy escuchando hablar de este aspecto de inspirador no esto como un talento de influencia también puede ser no o sea que si tienes esta visión y tienes la habilidad de explicármelo y vendérmelo y pues esto me atrae y por lo tanto ya pues voy a seguirte y visto así es una forma de influir a otra persona no o también sí si ves el futuro y es algo más bonito pues también este me atrae y puede ser una forma de construir una relación entre nosotros o sea quiero pasarme tiempo con alguien que quede algo que no puedo ver y con tal que sea algo interesante y positivo no a ver con el ámbito de ejecución pues de este puesto un poquito más complicado depende de lo desarrollado o no que sea el tema de futurista no y también las otras temas que tiene la persona y muy alto en el perfil porque si tiene más más que ver con la idea lo que puede ser lo que puede pasar y a lo mejor un poquito menos en el cómo y los detallitos no exacto exacto y entonces si para y ahí tienes toda la razón para ejecución yo lo veo mucho con las asociaciones complementarias no de que si alguien ya nos dice bueno y hacia dónde vamos como buscas esas personas que van a ser ese detalle ese plan que es lo que tenemos que hacer paso a paso para llegar hacia allá para para poder hacerlo depende de los demás temas sí o sea puede impulsa ejecución o sea porque no se puede no sé no podemos llevar a cabo nada o sea necesitamos una visión una misión un reto final y esto a lo mejor no está nos ayuda a la persona que tiene futurista pero o sea si es una relación simbiótico no o sea tiene mucho potencial potencial para que sea complementaria pero si necesitamos los dos exacto y nosotros hoy seguimos trabajando con una visión de ayudar a que cada día más personas sepan se valoren se aprecien y usen sus temas de talento para llegar al bienestar y es es algo inspirador en lo que tú dices si yo lo hago lo sigo en nuestro caso no con y los coaches que que vemos esto entonces realmente puede llegar a que las cosas se ejecuten con esa visión sabiendo hacia dónde vamos en la frase famosa de si no sabes a dónde vas a cualquier camino te llevará o no llegarás a ningún lado eso eso es clarísimo o sea necesitamos saber hacia dónde vamos porque si todos salimos a lugares diferentes podemos trabajar muchísimo pero al final del día no llegamos a nada y alguien con este tema nos puede guiar hacia dónde vamos ahora recordemos no tienes que ser futurista para definir a dónde vamos a llegar lo que estamos viendo es que motiva a este tema de talento y cuando hablas con personas con futuristas dicen es que yo lo visualizo lo veo tan claro cuando me pongo a pensar en el futuro me lleno de energía y entonces es contagioso inspira a los demás hablamos un poco de las preguntas que usamos para que alguien se aprecia lo estupendo lo fuerte que es este tema y entonces a mí me gusta preguntar cómo bueno yo creo que la que me gusta más la que tú haces que lo que tú nos enseñas de cuéntame una situación en la que fuiste exitoso a planteando una visión y llevando a un equipo a eso esa creo que es extraordinaria también me gusta preguntar cuál es tu visión ayudarles a ellos a identificar de qué plazo es con quién o con quienes compartes esa visión cómo sabes cuál es el momento adecuado para compartirlo cómo ayudas a que otros comprendan ese lugar hacia el que vamos cómo ayudas a otros que vean los beneficios y lo que hay que hacer algo interesante es de lo que estamos hablando ahorita cómo haces para que esa visión se ejecute cómo planeas cuál es la diferencia que quieres lograr en tu área de trabajo en tu familia en la comunidad mucho lo que hablabas al inicio de esa misión qué es lo que quieres impactar y después cómo puedes tú ayudar a crear un futuro en el que se pueda lograr eso es muy importante que pongamos a las personas a experimentar con su tema de talento a ponerlo a prueba y entonces ok con ese impacto con esa misión que quiere hacer qué es lo que va a accionar para poder crear ese futuro que tenga ese resultado qué planes estás ejecutando hoy para lograrlo qué crees que pudiera hacer tu equipo para llegar a un nivel superior de desempeño por ejemplo quienes han reconocido o apreciado tu talento cómo lo han hecho qué de lo que has imaginado has logrado y cómo lo hiciste cuál es la forma más efectiva de volver a poner eso en marcha o en práctica para seguir logrando tus resultados algo que también hemos visto con las personas con futurista como decíamos con idear que a lo mejor en algunos casos son muy aprenden de forma visual entonces escribir sus ideas escribir sus planes escribir esas visiones pueden ser ayudarlas puede ayudarles entonces yo a veces les escribo oye cómo documentas eso cómo lo visualizas cómo lo tienes constantemente frente a ti esas son preguntas que a mí me gusta hacer con futurista cuéntanos de las tuyas enseñanos pues a ver pues ha sido una lista muy comprensiva blanca a lo mejor hay uno más que me gusta bastante y esto es pensando en los proyectos cuando tú has tenido un rol cuéntame de uno o sea explícame la fase en el proyecto donde tú crees que puedes añadir más valor es el momento es al principio es o sea durante o es más en los últimos pasitos su última fase de entregar el proyecto y yo claro estoy esperando que me que para que la persona me va a responder que tiene que le fascina le encanta más la fase principal no cuando está pensando cómo puede ser así que quiero que es de persona pensar en este y pensar en su contribución y donde se puede tener el impacto más más poderoso y a lo mejor sirve que esta persona no se involucra en todo el proceso sino más ayudando a más proyectos en este fase inicial qué maravilla me encanta muy bien me encanta a ver pues pensamos un poco en las combinaciones ahora muy bien muy bien pues empezamos nos cuentan por favor cuál es el tema que no se encuentra con más frecuentía pareada con futurista en el top 5 y entonces en nuestro estudio de 250 mil personas el más frecuente fue con estratégico qué opinas de eso hace sentido sí yo creo que sí sí verdad otro tema de pensamiento y entonces futurista ya está allá pero estratégico con todas esas opciones y cuál es el mejor camino para llegar no cuáles son tal las opciones alternativas entonces hace mucho sentido muy complementario claro claro y lo que se va avanzando sean muy muy lógico el menos frecuente con cuál crees que es la respuesta no no es la opción y que se va a dejar eso porque eso es posible como una obra de papel entonces yo creo que el contraste es el momento es muy interesante entonces que sí que no podemos comparar la opción de la ciudad en el momento entonces leyendo la opción porque yo creo que el momento en que antes de que el momento ya si del momento estos estudiantes que me gustan como muchos estudiantes también no sé si lo que no está muy bien ¿no es? entonces esto que es lo de yo creo que es que esto es un punto de que quiero estar muy bien Y futurista ya está pensando en algo nuevo, diferente, ya se imaginó. Consistente es y sigamos lo que está establecido o establezcamos reglas o procesos o procedimientos. Entonces, de alguna forma, pues hace sentido. Ahora, ¿cómo se verían combinados? Futurista y contexto, qué cosa tan extraordinaria. O sea, es una combinación poderosa. He conocido a algunas personas con esa combinación. Sí, a lo mejor no existe la persona hoy. Exacto, exacto. El hoy se les olvida, el presente no está tanto, pero están. Bueno, ¿y qué pasó y hacia dónde vamos? Y es maravilloso el poder de esa visión porque además se aseguran que los errores del pasado no se cometan, pero aprenden del pasado, pero saben que el futuro es diferente. Y entonces toman todo ese valor y ese beneficio para construir el futuro presente. Ahora, el futuro, tienes razón, y el presente, pues no, hay que ponerle una asociación complementaria. Oye, que estoy aquí. Háblame. Exacto. Ahora, imagínate a alguien con futurista y consistente. Ya se imaginó el futuro, pero además puede saber y qué reglas vamos a necesitar y con qué lineamientos debemos de cumplir para que realmente estemos viviendo en ese futuro como lo quiero vivir. Eso creo que sería también. Y que este futuro sirve para todos. Exacto, exacto, para todo. Ay, qué bonito. Sí, claro. Consideremos otras combinaciones, Blanca. Ok, ¿qué te parece futurista con desarrollador? Puede ser, sobre todo en un jefe de un equipo, puede ser mágico, ¿no? Imagínate, o un padre de familia, ¿no? Y entonces, a ver, pensemos en tu futuro, pero además yo te voy ayudando porque en lo que tú necesitas, si estoy aquí para ti, construyamos, y entonces las personas pueden ir avanzando de una forma en la que se sienten genuinas, ¿no? Que ese apoyo o ese desarrollo es genuino y pueden ir avanzando. Esa combinación creo que sería interesante. Sí, y tengo la impresión que un jefe o un padre con esta combinación puede ver cosas en ti que ni siquiera tú eres capaz de ver, ¿no? Este confianza, este esperanza, ¿no? Y qué poderoso entonces, ¿no? Como liderazgo porque esa, primero estabilidad, esperanza y confianza, como dices, ese trato humano, ¿no? Esa forma de, y crezcamos, pero yo te ayudo a crecer porque además lo visualizo y puedo ayudarte a que generes tu confianza en ti mismo. Ya no es solamente, es que yo confío y que lo veo y que tú puedes, sino te ayudo a que tú lo creas, lo vivas, y esos niveles de autoestima en las personas pueden ser mucho más altos. Me encantaría. ¿Qué más? A ver, Blanca, te propongo una combinación. Futurista y, a ver, a ver, sociable. Ay, imagínate el encanto de esa persona. Entonces, sí, sociable lo que hace es ganarse a los demás y disfrutamos estar con las personas con ese tema de talento y nos atraen y además hacen puentes entre otros. Alguien con una visión que tú estás esperando que llegue porque te hace sentir bien, te recibe muy bien, pero además la forma en la que te platica te gana, te hace sentir, sí, claro, quiero hacerlo, pero quiero hacerlo porque voy contigo, porque estar contigo, eso es lo que, lo que me estimula. Entonces, entonces, puede ayudar a impactar a muchas más personas. Sabemos que sociable llega a muchas personas. Entonces, ahora va a ser con esa visión y cómo podemos muchos más cada vez llegar a un futuro prometedor. Y pensar en un futuro que sea un futuro ganador para ti, ¿no? Es una forma de que yo puedo pensar en un futuro, no solo que a mí me parece interesante, pero puede ser muy interesante para ti. Me encanta. Qué combinación tan linda. A ver, ¿qué más? ¿Qué tal con significación? Pues yo puedo ver otra vez que esta combinación puede tener la potencial de reenforza, ¿no? Uno al otro. Porque los dos tienen un aspecto de impacto. Y con los dos, o sea, estamos hablando del doble de impacto, ¿no? O sea, supongo tiene un poco que ver con lo que acaba de estar comentando sobre sociable y futurista. O sea, que el futuro sea algo especial para ti, para que pueda ganar a ti, pero con significaciones más para tener un impacto a muchas personas. O sea, que sea un futuro, una visión que tiene, no sé, algo que dura. Exacto, un legado de largo plazo, claro, claro. ¿Y qué tal con creencia? ¡Guau! Entonces, yo creo que este nos ayuda bastante con este aspecto de influencia, de vender el futuro, ¿no? O sea, con los dos, es que no se puede decir no a este futuro. Porque con tanta pasión y tan... Sí, sí, sí. O sea, todo lo firmo. O sea, sí, me apunto. Listo. Seguirte. Sigo. Anda. Y entonces, con creencia que es de ejecución y con futurista de pensamiento estratégico, y entonces se va a hacer. Ese es un hecho. Y vamos y en... Vamos, o sea, el grupo. Todos, sí. Vamos, vayamos. Exacto. Ay, qué tema tan lindo. Los 34 son enormes. Y hay mucha gente que lo tiene, Blanca, futurista. Pues está en nuestra base de datos de 18.088.323 personas en el número 19. Entonces, quiero decir, está un poquito abajo de la mitad de la lista de 34. El 12.8% de personas lo tiene. Entonces, hay que buscarlos y encontrarlos, hablar con ellos. Y si hay gente ahí que lo tiene, que nos está escuchando, que lo tiene, por favor, cuéntanos qué va a pasar con el CliftonStrengths, Brenda. Exacto. Que nos cuente cómo ve este programa y otros más adelante y cómo creamos un futuro mejor. Por favor, cuéntenos. Queremos escucharlos. Vale, pues perfecto. Y recomendamos a todos aprovechar los múltiples recursos que tenemos disponibles en GallupStrengthCenter.com. Y también puede obtener las grabaciones de audio y video de los programas en inglés y en español en nuestra liga coaching.gallup.com. Si quiere participar como invitado en nuestro programa de coaches, en el futuro, obviamente, o necesita soluciones a la medida para su coaching en fortalezas en empresas pequeñas, medianas o grandes. O de hecho, cualquier pregunta sobre este tema, por favor, envíe un email a coaching.gallup.com. Y ya está, o sea, espero que nos vemos en el futuro, dentro de poco. Muchísimas gracias, Chloe, gracias por enseñarnos, gracias a todos los coaches que están con nosotros en esta visión tan importante. Y gracias a Jim, gracias, bendiciones. Gracias. Gracias.